Sí, 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 por supuesto, estamos realizando diferentes reuniones con los docentes y hemos podido observar el malestar generalizado de la docencia, no solamente por el salario que están percibiendo en estos momentos. ¿Tiene plata cuánto hablamos? No, sería ínfimo, sería menos de mil pesos, ¿no es cierto? Que no alcanza para nada esto. Por otro lado, quiero anunciarle también por este medio que hay muchas provincias que no van a iniciar las clases, tal es el caso de la provincia de Aragón Paro. Probablemente eso queremos debatir, por eso mismo estamos denunciando al intergremial que no ha convocado a ninguna asamblea con las bases, porque nosotros consideramos que es necesario que se convoque una asamblea en forma urgente para debatir este pliego de reivindicaciones. Y en ese sentido la docencia autoconvocada también se va a movilizar y mañana está prevista una autoconvocatoria frente a la legislatura, a horas 18 y 30. Tribuna docente va a participar de esta autoconvocatoria casualmente para rechazar estos montos en negro y exigir al gobierno un incremento de un 25% que es lo que corresponde para hacer frente a esta inflación. Por otro lado, quiero manifestar que una vez que acepten los gremios esta oferta que es mísera, por cierto, va a ser aplicable a todas las otras reparticiones estatales. Entonces llamamos al conjunto de los trabajadores a organizarse y a manifestarse acá en la legislatura para mañana.